Reveal 2, esto es la rotonda navale Puchulcari, avanza C4-1, primera compañía. Tengo una llamada, espera, ¿qué pasa ahorita? ¿Ya? ¿Ya? Es unir salida para que sale. Ahí la rotonda navale Puchulcari. Ranto. Bómeros normales. Continuando. Sí, clave 2. Música Ahí hace el humo Z1, Clave 2, Sector, Ruta, Nogales, Cuchuncabí Z2, Charlie 11, 121 Cuche 3, Sector, Ruta, Nogales, Cuchuncabí ¡Gracias! 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 Informe a Camino Nogales Puchuncaí para que se acerque al kilómetro 1, ya que estamos trabajando con la unidad en el costado de la carretera. Sí, informe a Camino Nogales Puchuncaí. Puchunso, mirate ahí donde está el fuego, después moja ahí donde está el fuego. ¿Quieren? ¿Ah? Hay tu hermano, ¿está pasando ahí? Sí. ¿Es más fácil de ver? ¿Es más fácil de ver? ¿En serio? ¿No va allá? ¿Está pasando ahí? ¿Está pasando ahí? ¿Está pasando ahí? ¿No? Es una vez más cómoda, ¿está? No, 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 ni da laverón. ¿Tú te ruedas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!